¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja! ¡Soy yo! ¡Miren, ahí vienen! ¡Es él! ¡Es Pinocho! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, son muy gentiles! Pero ahora no, lo siento. ¡Asqueroso! ¡Sí, mío! ¡Bueno para nada! ¿Eh? ¿Qué has estado diciéndole? ¿Eh? La noche antes de nuestra gran función, ¿podrías costarme todo? ¿Sabes quién viene? ¿Tienes alguna idea? Yo te encontré atrapado en esa jaula. En la lluvia, te dejaron ahí para morir. Nadie más te quería y yo te salvé. ¡Te rescaté! Debí dejarte morir ahí. ¡Ey! ¡No le pegues! ¡Ya deja de lastimarlo! Esto no te concierne, Pinocho. Eres una estrella. ¡Ve a ensayar tus pasos! ¡Te exijo que te detengas! ¡Dijiste que soy la estrella del show! ¡Y no dejaré que maltraten a mi coestrella! ¿Y qué tan cierto es que no le has enviado dinero a mi papá? Tal vez debería ir a casa a preguntarle. ¿Eso qué te parece? ¡Tú puedes actuar ante el dolce sin ayuda! Obviamente no entiendes cuál es nuestra relación, pequeño niño aplamable. Yo soy el titiritero. Y tú, la mayomita. Yo soy el amo y tú eres el esclavo. Y vas a hacer lo que yo deje hasta que tu cuerpo de madera se pudra y se use para calentar mi estufa. Tal vez no necesites hilos, pero yo te controlo. ¡Tú me obedeces a mí! Caprich. Spatzatora. Un hijo sabe cuando su padre está vivo. Verás que él nos va a encontrar. No hay nada de qué preocuparse. Fácil para ti decirlo. ¡Ah! Y yo, hoy vamos a cenar ricos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte tenemos!